¿Se lo llevaron al hospital? Sí, sí, llevo a escoraciones. Hasta ahorita los paramédicos, ellos le valoraron que traiga escoraciones nada más, o sea, raspaduras. ¿Menor? Menor, sí, 15 años, el joven. Esperemos que todo salga bien y pues también para los conductores. Ya los daños de los fierros, como sea. Sí, ya los daños de algún modo se arreglan. Muy bien, güero, pues bueno, gracias. Accidente en lo que viene siendo la calle General Arteaga, justo con Aquiles Cerdán, motocicleta y vehículo Kia, placas de circulación PKP 558C y una moto itálica ATV200, justo en la esquina. Obviamente, pues ya está tránsito aquí. Aquí lo importante es el tipo de color de flecha. Uno es rojo y otro está en verde. Así que, pues también, no sé, en este percance, ambos dicen que no se pararon en las esquinas. Ambos dicen que tienen por ahí, este, que venían a exceso de velocidad. Entonces, pues ahorita ya el tránsito tendrá que dictaminar el parte y cómo, cómo, pues saldrá este, este percance. Hoy, afortunadamente, pues bueno, el menor de edad, conocido también de tu servidor, pues bueno, ya está en el hospital recibiendo las atenciones médicas. La moto, pues bueno, pues bueno, pérdida total. Pudiera ser aquí en el que quedó también toda, toda descuadrada. Así que, pues esto es lo que ha acontecido hoy en Jiquilpan. Este accidente, vamos llegando allá del video donde te había comentado de alguna manera que íbamos a estar trabajando. Está tirando incluso fluido el motor, creo que es gasolina o aceite. Es gasolina lo que está tirando. Está tirando un poco de combustible. Así que, pues bueno, afortunadamente, pues bueno, ya está por aquí tránsito. Llegó rápido bomberos, esperamos a que se llevaran al menor para poderte documentar. Ya únicamente queda, pues obviamente, el impacto de ambos vehículos. Y bueno, ya tránsito tendrá que dictaminar y hacer respectivamente las evaluaciones. Y determinar el parte de cómo estuvo. Al parecer, el vehículo es de Grupo Casto. Por lo menos el chofer trae una camisa del Grupo Casto. Ya le habló al seguro. Y bueno, pues aquí habrá testigos también que podrían estar diciendo cómo estuvo el incidente. Así que, pues hoy, hoy lamentablemente un accidente aquí en Jiquilpan. Muy cerca de la zona centro de la ciudad. A una cuadra de la zona centro en Jiquilpan. Ya está por aquí. Pues bueno, se ha hecho un poco de tráfico. Al estar cerrada todavía la vialidad. Justo en la calle General Artialga. Con este Aquiles Cerdán en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán. Así que estamos en vivo. Completamente en vivo. Y lo que me extrañas es... Ah, no. Bueno, el color de las dos flechas son naranjas ya. En algún tiempo había una naranja y una verde. Hoy ya han puesto las dos naranjas. Entonces, significa, pues, salto total y uno y uno respectivamente. Así que, pues bueno, puedes ver dónde quedó ambos vehículos. Y, pues desde luego, la mejor opinión es la tuya. Afortunadamente, pues bueno, solamente algunas escoriaciones. Daños menores, presenta el menor. Ahora sí que, pues ya la moto es lo de menos. O el daño patrimonial, pues cuando se tiene vida, pues todo se alcanza. Cuando ya se pierde la vida, pues poco importa que haya quedado bien el vehículo. Así que, pues hoy lamentablemente el susto para la familia. Y, pues bueno, aquí la parte de la autoridad que será el que dará a conocer cómo están las responsabilidades. Cómo están las responsabilidades de cada quien, este, este parte técnico. Así que, pues bueno, ahí están los vehículos, cómo han quedado. Incluso, este, pues el Kia para dar vuelta. No sé si iba a dar vuelta o iba a derecho. Pero bueno, hoy ya está. Parte, pues así han quedado los vehículos. Lamentable accidente el día de hoy en Jiquilpan. En esta ATV 200 de Itálica y este Kia Río. Afortunadamente, pues bueno, solamente la moto que presentó mayores lesiones ya está siendo atendido. Y la moto, pues bueno, queda como prácticamente pérdida total. Así que, pues ahí está el reporte, amigos. Desde Jiquilpan, Michoacán. La mejor opinión es la tuya. Te invitamos a compartir. Te invitamos a que dejes tus comentarios. Saludos a todos. Desde Jiquilpan, Michoacán, México. Tu amigo y servidor, Carlos Flores. Te invitamos a que dejes tus comentarios.